Leal Cántalo, cántalo, esta se la sabes, ¿eh? Tú no quieras pa' casarte un novio de muchas perras. Más te vale un extremeño. Que sepa labrar la tierra. Bueno, pues ahí están María Ángeles, el pequeño Hernán y Lot. Ahí están los tres en ese pasillito. Una imagen muy peculiar que hemos podido disfrutar. También en uno de los muchos vídeos que ha habido en la Toñada Pernalega y que se han hecho virales. Ahí lo tenemos. Esta magnífica actuación existiria. Se está viviendo mucho el folclore en las redes sociales. Y lo que se vive también cuando llega la hora de la tarde es el campo, la naturaleza.